bueno amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo llegamos al vídeo anhelado del canal la granja del gallo negro les doy la bienvenida y quiero aprovechar para decirles estas palabras de agradecimiento más que nada porque gracias a ustedes hoy estamos haciendo este vídeo de los 500 suscriptores este es un vídeo especial ya llegamos a la meta número 1 del canal tenemos 500 suscriptores gracias a ustedes gracias a su apoyo y los invito a seguirnos apoyando al canal la granja del gallo negro esperamos pronto también llegar a la segunda meta que es los 1k de suscriptores sé que voy a contar con ustedes y cuento con su apoyo bueno amigos pues este vídeo es tan especial para mí que les tengo una sorpresa este vídeo va a ser diferente a todos los demás vídeos espero les guste y sea de su agrado y si les gusta déjenme en un comentario que les pareció este vídeo comenzamos amigos iniciamos con este especial de los 500 suscriptores les voy a presentar a cada uno de los integrantes vamos a empezar con la gallina naranjadita ella es la gallina philly rubí una de las gallinas muy especiales de la granja de la gallina más gordita que tenemos como pueden ver está cambiando el plumaje no tiene cola ya le va a salir es una de las mejores y muy bonitas gallinas ejemplares es super mansita es ponedora y pues ella véanla los invita a que sigan apoyando el canal a que se suscriban y pronto esperamos que pronto la podamos ver clueca con pollitos conejitos philly rubí los invita a que sigan apoyando este canal y les da las gracias por habernos permitido llegar a los 500 suscriptores por este lado tenemos a la negra ella es la gallina muy misionada en los vídeos ella es la primera hija del gallo negro fueron tres en total pero ella fue la primera gallina que rompió postura de hija del gallo negro así que también ella ya tuvo la camada de apoyitos y se dan cuenta también ya ya no trae apoyitos ya va a empezar a poner huevos ella es negra y también les da gracias por habernos apoyado y llegar a los 500 suscriptores para continuar les presento a la chaparra esta es una gallina también muy bonita parecida a philly rubí característica de esta gallina es que es muy chaparrita y una característica también que tiene es que su huevo los pone enormes los pone grandes una gallina muy mansita muy bonita ella es la chaparra por aquí tenemos a las gallinas negras que pues ya están en proceso de enguevación están con rojo él es rojo también el gallo de la granja mientras logramos sacar un gallo negro él este está con nosotros en la granja ya son las gallinas negras son gallinas finas y pues de aquí se va a mejorar la raza de los próximos gallinas y gallos ya que las gallinas son finas y el gallo es crollo pero el resultado de esta mezcla va a ser ya un gallo fino con sangre crolla por aquí tienen una tinaje ya empezaron a poner también por ahí se ve su primer huevo y también les dan las gracias por habernos apoyado sigan apoyando para que vean también este los futuros pollitos que vamos a sacar con esta línea de gallinas y con nuestro gallo rojo tenemos aquí culueca mexicana una gallina también muy conocida esta es la gallina que le llamamos a veces también la incubadora porque es la gallina que más veces se queda culueca la que más pollos cría ella es mexicana también les manda muchos saludos y les da las gracias por habernos permitido llegar a los 500 suscriptores muy bien mexicana os está saludando amigos aquí tenemos a la patita blanca ella también está incubando huevos y también aprovecho para darle las gracias por habernos apoyado para llegar a los 500 suscriptores los invito a que sigan apoyando para llegar a los 1k aquí tenemos dos patitas las tengo aquí encerradas y les voy a colocar un pato para que también las enhueve aquí estas patitas muy bonitas también les dan las gracias amigos y los invitamos a que no se pierdan los próximos videos se vienen videos dedicados a los patos para que conozcan todo el proceso de los patos desde que rompen postura la incubación y el proceso también la incubación y el proceso también de crianza de patitos aquí les presento también el pato de la granja él es el encargado también pues junto con las patas de fecundar y hacer que salgan más patitos para esta granja por aquí tenemos a los patitos veanlos ya están también bien grandes ya están sacando también el plumaje que van a tener como pueden ver estos son los patitos también los bebés de la granja gallo negro también les dan las gracias por habernos apoyado síguenos apoyando y no se pierdan los videos dedicados a los patitos ellos son los patitos ellos son los patitos ellos son los patitos amigos también les dan las gracias por apoyar al canal también tendremos más patitos por acá vean la que hermosa está les dar las gracias por apoyarnos no se pierdan también el video del nacimiento de sus patitos ven en videos muy buenos amigos y aquí están tres pollitos amigos está el pollito gris el pollito blanco está el otro como amarillito y por ahí están los negros amigos vean no es que están un poco lejos también ellos están súper contentos porque ya llegamos a los 500 suscriptores y pues los invitan a que sigan apoyando para llegar a los 1k compartan los videos están súper grandes ya los pollitos ellos son hijos de la gallina negra ya que les grabé hace un momento vean los que bonitos están estos pollitos ya son pollos finos como pueden observar son voladores son finos y con esto también con ellos vamos a mejorar también este la raza en este gallinero y como pueden escuchar viene mi bebé mi hijo también que es uno de mis compañeros que me apoya en cada uno de mis videos aquí está Tomasa por acá por este lado tenemos a las otras gallinas negras también son hijas del gallo negro procediendo les muestro mi bebé este es mi hijo el que sale en todos los videos este a veces llorando a veces hablando y veanlo este les mando saludos y les damos las gracias por apoyarnos amigos por aquí está mi esposo también que ella apoya bastante a mi canal junto con ellos y yo somos los que estamos detrás de este canal la granja del gallo negro vean ahí está elaborando haciendo chocolate por ahí si les gustaría ver el video de cómo elabora el chocolate casero déjenos en los comentarios y se los estaremos subiendo al canal también para que conozcan todo el proceso y quien prueba chocolate aquí está todos juntos somos la granja del gallo negro miren amigos cómo están muy bonitos los pollitos la gallina todos son especiales para este canal la granja del gallo negro sin ellos este canal no tendría sentido ellos son el motor la inspiración de cada uno de mis videos sigamos apoyando amigos la granja del gallo negro les seguimos dando las gracias no me canso de darles gracias por todo el apoyo brindado bueno mis amigos pues este ahora les voy a dejar también en este mismo video les voy a hacer les voy a mostrar un collage de las fotos de todos los integrantes que están y que estuvieron porque la granja del gallo negro ha tenido actualizaciones muchos de sus integrantes ya no están es un proceso que van pasando teníamos cinco patitos dimos dos en adopción y pues este van a ver todos los integrantes con los que empezamos en su momento y con los que están ahora y los que vienen a futuro también porque ya van a nacer tanto pollitos como patitos tienen como anda de cantadora la gallina negra ella se llama negra estos eran los ejitos que tenía ella pero pues ya el proceso natural pues ya no los tiene ya los dejó y pues ahora va a empezar de nueva cuenta en huevar y a poner huevos el más grande es negro es hijo de la gallina tomasa muchas gracias por el apoyo brindado a la granja del gallo negro el equipo que conformamos la granja del gallo negro que es mi familia les damos las gracias por habernos apoyado sigan apoyando el canal y se vienen sorpresas para este canal y pues gracias también por haber llegado hasta esta parte del video por apoyarme comparte me vas a ayudar bastante por ahí también ahí en la descripción está un enlace un grupo de whatsapp dedicado a los fans del canal la granja del gallo negro se pueden agregar se pueden enterar ahí les voy a dar también este anuncios avisos más como más cercanos al canal para que se enteren amigos sale y si alguno de ustedes quisiera colaborar ayudar a la granja del gallo negro con algún apoyo por ahí también voy a estar poniendo la cuenta bancaria por si gustan apoyar para el cuidado de los animales esta granja pues es pequeña y si ustedes apoyan al canal todo todo lo que con lo que apoyen se va a estar dando cuentas de todo lo que hayan apoyado y en que se invirtió todo se invertirá si es que alguno de ustedes quisiera apoyar en alimentos para las gallinas o en alguna cosa que sea para ellas si necesiten muchas gracias y todos somos la granja del gallo negro y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!